Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Kawasaki Argentina Corben Motos Kimco Yamaha Motor Argentina TBS Motorcycles Produce y distribuye Beta Motor Argentina Bogue Gilera Argentina La marca de siempre ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Acá estamos en una hermosa mañana de sol Ideal para quedarse viendo con nosotros Este nuevo programa Así es, como cada semana les damos la bienvenida Y les recomendamos que se queden ahí firme Como Rulo Estatua Para presenciar el programa de hoy ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, Guirao, bien Escúcheme, Guirao, ya estamos casi cerrando el año ¿Cómo anduvo su búsqueda laboral? ¿Cómo anduvo con el tema changas, laburo? Y alguna cosita de vez en cuando Como siempre sigo buscando Ayer casualmente estaba mirando los clasificados del diario Y en eso pedían personal En una casa funeraria No me digas Sí, sí, sí ¿Casa funeraria? ¿Usted cree que lo van a tomar ahí? Sí, me dijeron que ahí Entro de cajón Amigos, así comienza el Ángel Copiloto de hoy Dale Leche ¿Qué tal amigos de El Ángel Copiloto? Buen día para todos Estamos en BM Motorrad Mi nombre es Gastón Soy asesor de servicio Y bueno, hoy les vengo a presentar Uno de los servicios que brindamos en la parte de postventa Que es el servicio de Gomería Bueno, como les contaba Nuestro servicio de Gomería Lo incorporamos desde los inicios De BM Motorrad Pero recién ahora estamos metiendo más fichas en este sector Por eso nos equipamos con las mejores maquinarias Tenemos personal altamente capacitado Que como pueden ver en las imágenes Hacen todo con mucho cuidado Entonces, dicho esto Queremos invitarlos a que se acercan a nuestro taller Para realizar cambio de cubiertas O reparación de pinchadura Que eso también lo hacemos Y con el adicional de que También tenemos el servicio de delivery pick-up En caso de que tengas un problema Y no puedas traer la moto Dentro del área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nosotros podemos ir a buscar La unidad del cliente Así que eso sería destacable Y a considerar a futuro Para un cambio de neumáticos Y ya que mencionamos neumáticos También les quiero contar Que disponemos de nuestro propio stock De, obviamente, de neumáticos De altísima calidad Y primera marca para tu motocicleta Con respecto a las formas de pago De estos trabajos Tenemos la posibilidad de hacerlo En tres cuotas sin interés Con cualquier tarjeta Visa Mercado pago Transferencia bancaria Lo que les quede más cómodo Lo podemos hacer de esa manera Así que, bueno, amigos Del Ángel Copiloto Los espero acá en Paseo Colón 1560 Para realizar cualquiera De estos trabajos que les mencioné O para conocer la gama de artículos De lo que es Ride Style Que tenemos en marca BMW También ofrecemos indumentaria de Klim Cascos, guantes Y, bueno, amigos Los esperamos a que se acerquen Y conozcan nuestro taller Y nuestra área de servicio Un saludo grande Llegó seguro sobre ruedas Para ofrecerte una cobertura a tu medida Sumate a la experiencia Seguro sobre ruedas El seguro que va con vos Boulevard Moto Canning Primer local boutique de indumentaria Y accesorios para motociclistas En la ciudad de Canning Un lugar con todo lo necesario Para que puedas disfrutar de tu moto Equipado, protegido y seguro Boulevard Moto Canning www.boulevardmoto.com.ar Monza es una empresa Con 23 años de experiencia Que importa y distribuye Una amplia gama de repuestos Y accesorios de motos A lo largo de todo el país Tenemos las mejores marcas Siempre más y mejores opciones Centro de neumáticos para motos Cycle GOM Avenida Juan Bejusto 6248 Bienvenido a la experiencia De una Sport Tourer Dominar de 400 Pune Motos Concesionario exclusivo Corben Bajaj En Zona Sur Pune Motos De lo bueno, lo mejor Moto Trail Park Clínicas de conducción off-road Para motos trail Aprende a dominar tu moto En todos los terrenos Moto Trail Park Adeshop Accesorios e indumentaria Para el motociclista 4233 8810 Cualquier 2233 5233 2233 5233 7234 7234 8243 8234 9234 9236 9238 9236 10247 9237 Existe el mito de que el auto con tanque vacío gasta menos. Una de las fallas más comunes en estos vehículos sofisticados que tenemos tiene que ver con la bomba de combustible. Ya en estos vehículos modernos no tenemos esas viejas bombas de diafragma movidas por alguna leva del árbol de leva, se calentaban y tenían poco rendimiento y demás. La tecnología del motor fue mejorando y dentro de todo lo que mejoró, mejoraron las bombas de combustible. Las primeras que aparecieron fueron estas bombas, bastante grandes, venían fuera del tanque, colocadas debajo del vehículo. Tienen simplemente un motor eléctrico, un sistema de rodillos, que toma el combustible por este lado y lo envía hacia el sistema de motor por este. Quien controla la bomba de combustible en todos los casos es la unidad de control de motor, la ECU, que es quien le informa a un relay para que la encienda y mientras el motor esté en marcha la bomba esté funcionando. Las bombas aún mejoraron y ya las sacamos de abajo del vehículo porque eran ruidosas y aparecieron los que se llamaron las bombas de combustible sumergidas. Las colocaron en el tanque. Miren lo que eran en un momento, gigantescas. En realidad la bomba es muy chiquita, el resto es solamente un envase, tiene simplemente un filtro, tenemos la señal del flotante, la conexión eléctrica y la entrada y salida de combustible. Luego aparecieron algunas más chicas aún. Estas, por ejemplo, ya como pueden ver, son más pequeñas. Todavía, aunque ustedes no lo crean, existe el mito de que el auto con tanque vacío gasta menos. ¿Y saben qué suele ocurrir cuando los vehículos andan con poco combustible? La bomba que es refrigerada por el combustible se calienta y termina ocurriendo esto. Se termina derritiendo dentro del tanque. Esto no va a producir un accidente, no va a haber una explosión ni nada, pero el costo lo va a pagar el usuario y mucho más caro de lo que vale el combustible. Este es un tanque, en este caso de una moto, pero en el caso de un automotor es exactamente lo mismo. Y la bomba viene colocada dentro del tanque. Miren qué chiquitita que es. Ya el regulador de presión, el filtro, todo está colocado en este mismo pack. ¿Cuál es la sugerencia para los usuarios en general? Y para que los profesionales capacitados le digan a todos sus clientes, no ande con el tanque en la reserva. Trabaje con más de medio tanque para que la bomba que trabaja sumergida, trabaje siempre fría, para que el filtro no se ensuce y entonces pueda rendir toda la vida útil de ella. Nos vemos la próxima. Si los autos y las motos son tu pasión, vení a estudiar mecánica y mecatrónica al CAM. MT Helmets, líder en el sector de cascos desde 1968. Innovación, desarrollo e investigación en materia de seguridad, tecnología, diseño, calidad y confort. Importa y distribuye MTG Sport. Noticias de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Llegó la nueva GLH-150 y su nombre empieza con G, con G de gaucho. Así como el gaucho arranca al amanecer su jornada, la onda GLH arranca siempre a la primera intentada. Si el gaucho con dos mates te tira hasta el atardecer, a la GLH con dos mangos no sabes lo kilómetro que le podés hacer. Cómoda, manioblable... Ay, pero cómo te explico. Con su motor con inyección electrónica vas a domar todas las horas pico. Nueva Honda GLH-150. ¡Gaucha! ¿Coco, me haces una gauchada? Pedí tu test ride en tu concesionario más cercano. Gundis. Panadería, confitería, servicio de lunch. Diecinueve años en tu mesa, acompañándote en todo momento. Gundis. www.gundis.com.ar Saulo Motors. Representante oficial Dujan Technology. Concesionario especializado en marcas de primera línea. Cero kilómetro y usadas. Saulo Motors. Avenida Congreso 5110. Capital Federal. Kawasaki Quilmes. Concesionario oficial Kawasaki y Kimco en Zona Sur. Line-up completo con entrega inmediata. Servicio post-venta oficial. www.kawasakiquilmes.com Z-Motos. Concesionarios oficiales Corben Bajaj y Zanella. Líderes en Zona Oeste. Servicio oficial con toda la gama de repuestos originales. Z-Motos. 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 Mi nombre es Ariel Ucherman, soy gerente comercial del área de motos, trabajo en el grupo Iraola desde el año 2013. El negocio de motos empieza en el año 2008 con la marca propia, con la marca Corven, con algunos productos básicos y empieza a tener participación. En el año 2013 se realiza la incorporación, la firma y en el 2014 se lanza de la empresa Bayash, que es la primera empresa representada dentro del mercado de motos. En el año 2015 está la incorporación de Kimco, en el año 2017 Kawasaki y Mondial, que es las marcas que hoy estamos comercializando. La empresa fue creciendo y evolucionando, no solamente creció la participación de Corven como marca propia, sino con la incorporación de otras marcas en diferentes segmentos adentro del mercado, cada una con una participación diferente. Es una característica del grupo, el perfil industrial, no solamente desde el punto de vista de ensamble, sino de integración de piezas. Hoy el grupo es muy demandante de mano de obra, tenemos más de mil personas trabajando, somos los colaboradores del grupo en total. Y en el caso particular de Kawasaki se desarrolló no solamente como un negocio de CBU, sino también de fabricación local. Hoy estamos fabricando los modelos Versys 300, Z400 y Ninja 400. Y ahora en unos días vamos a estar lanzando la comercialización y la fabricación del cuarto modelo, que es KLR650. Los capitales del grupo son 100% nacionales y nuestra apuesta no es solamente hacia la fabricación local, lo cual lo es, es hacia la innovación en cuanto a lanzamientos de nuevos productos en forma constante, como lo va a hacer ahora que nombraba el próximo lanzamiento que tenemos con la KLR650, y también el desarrollo de una red de concesionarios que acompañe esa performance de cada una de las marcas. Tanto en el caso de Kawasaki como en el caso de Corben y Bayash, que nosotros los tenemos en forma conjunta, desarrollamos redes de concesionarios exclusivas para tratar de llegar al cliente final con la venta de productos, con la venta de servicios y la venta de repuestos para una mejor atención. Incorporamos más de dos concesionarios nuevos en el caso de Kawasaki, más de dos también en el caso de Corben y Bayash. La semana pasada hicimos la apertura de un nuevo concesionario Kawasaki en la ciudad de Santa Fe. La gente de Deacon, que ya era concesionario nuestro en Rafaela, hizo la apertura en Santa Fe. Tenemos una nueva apertura de Kawasaki antes de fin de año en la Patagonia. Hicimos aperturas en el norte del país. La verdad es que con Kawasaki viene muy activo. También hicimos aperturas con Corben y Bayash. Después de la pandemia es algo que tenemos que empezar a revitalizar de nuevo, la forma en la cual llegamos al mercado. La pandemia puso un freezer durante casi dos años. Bueno, ahora estamos de nuevo volviendo a tomar ese envión que siempre nos caracterizó de estar mucho en la calle, muy cerca del cliente. La verdad es que el año fue, en términos de participación de mercado, nos fue muy bien. Corben está cerrando en un 13%, Mondial en un 5%, Bayash en casi un 5% también. Tanto Kimco como Kawasaki, que cuando las medís en el mercado total, que está muy caracterizado por 110, la participación es baja. Pero cuando la medís en su segmento específico, están en los picos históricos. Las dos marcas, tanto Kimco como Kawasaki, están en su pico histórico. Así que eso nos pone muy contentos desde el punto de vista de la participación de mercado. La verdad es que la pandemia, lo que nos hizo fue, el mayor problema que tuvimos es la forma de estar cerca en el mercado. Digamos, nosotros somos una empresa de estar siempre muy cerca de los concesionarios y muy cerca de los clientes y hacer muchas activaciones, digamos, en los puntos de venta. Bueno, eso nos ha puesto la dificultad, la pandemia de eso y el desafío de cambiar la forma de comunicarnos con los usuarios. La parte virtual o digital o redes sociales se ha profesionalizado y profundizado mucho más. Ya venía anterior a la pandemia, pero la pandemia lo hizo crecer exponencialmente. Entonces, esa forma de comunicarnos con los usuarios nos ha provocado un desafío importante. Como cierre del año, como broche de este año de actividades que tuvimos, les recuerdo el lanzamiento de la KLR 650, que es un modelo icónico de la marca Kawasaki, que estamos relanzando en Argentina, no solamente trayendo el modelo nuevo, sino con producción local. Lo vamos a hacer a mitad de diciembre y el producto lo van a poder encontrar a partir de finales de diciembre, disponible en toda nuestra red de concesionarios Kawasaki exclusivos, que la tenemos distribuida en todo el país. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes y felicidades. Importa y distribuye MTG Sport KAM, Centro Argentino de Mecatrónica, desde donde brindamos capacitación online virtual para toda Latinoamérica y otros países de habla hispana. Te invito entonces a conocer todos nuestros cursos y carreras, o en nuestra página web, o en nuestras redes sociales. Te esperamos. Somos KAM. Llegamos para que no te preocupes por tu moto. Relaja, libera tensiones, disfruta sin preocuparte. Del seguro de tu moto nos ocupamos nosotros. San Patricio Seguros. Hola Argentina, somos TBS, una de las tres fábricas de motos más grandes de India. Calidad, innovación, tecnología. www.tvsmotor.com.ar Skyrich y High Hue, líderes mundiales en baterías de litio y gel. Proveedores oficiales de las principales marcas. No es TBS. No es TBS, que no es TBS. No es TBS. No es TBS, que no es TBS. En el Justin mundo. Desde que no hay en Estados Unidos. Los TBS, hace un resultados inusante. Los TBS, estos recursos nuevos recursos increíbles. Están ribbonos paraonomios en angusties. exploring con todo să almas tiempo que surca. Unoring escrito centrales de Image. Doble R Reparación y pintura de motos de alta gama Custom, deportivas Trabajamos con materiales importados con 3 años de garantía Reparación de carenados plásticos Cabina de pintura y secado UV infrarrojo Cabina de preparación de colores Doble R En Seguros Rivadavia sabemos lo que tu moto significa para vos Consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor de seguros Estación 40 Bariloche Alquiler de motos y automóviles Servicio técnico, equipamiento y todo lo necesario para tu viaje en moto www.barilochemotos.com.ar Único Moto, concesionario oficial Corben, Bajaj, Kimco y Sanela Venta de motos, accesorios y servicio de post-venta Único Moto, en pleno corazón de Canning www.unicomotos.com.ar The right spot The very right spot It's not always an easy place to find It takes patience And persistence Some say it's not the destination But the journey along the way A route of many roads Leading from nowhere To somewhere But at some point You simply feel it The high spot And cannot be ate You simply feel it One do No Three Listen The best You still feel it Y luego, todo se va a unir. Bienvenidos a la nueva era de touring. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos que ir porque hace muchísimo calor, pero nos despedimos como siempre hasta la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. Así es, les damos las gracias por seguir haciéndonos el aguante como desde hace ya 18 años y Dios mediante, nos vemos en 7 días a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau, vamos. Espera, no se vaya. Termine de contar, ¿lo tomaron al final en la casa funeraria? Ah, sí, tuve suerte. Y la verdad que bien, me tomaron de chofer para manejar el auto fúnebre, un Fireland LTD modelo 72, techo vinílico negro. Por Dios. ¿Y cómo fue? Y la verdad que no me fue muy bien porque ni bien arranqué. No me diga que chocó. No, nada que ver, ni bien arranqué, llegué a la esquina y se me trabó la caja de cambio. No me diga, ¿qué pasó? Y no sé, se ve que se quedó en punto muerto. Pobre tipo. Amigos, así termina el Ángel Copiloto de hoy. Chau, hasta la semana que viene. Chau. 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 fue auspiciado por Ipon Argentina. Monza, siempre más y mejores opciones. Seguros Rivadavia. Zeta Motos. Seguro sobre ruedas. El seguro que va con vos. Pirelia Argentina. San Patricio Seguros. Seguro sobre ruedas.